Hace un año y medio, el hijo mayor de AMLO decía que no sabía a qué se iba a dedicar. El presidente siempre ha dicho que no tiene propiedades ni cuentas bancarias. Los hijos de AMLO estaban con una mano por delante y una por detrás. Pero hoy, 18 meses después, los hijos de AMLO se han convertido en unos exitosísimos empresarios que viajan en avión privado, tienen novias supermodelos y tienen a sus hijos en los hospitales más exclusivos del mundo. ¿Cómo pasaron tan rápido, de la nada, a ser multimillonarios? Echándole un vistazo a la empresa con la que se supone se hicieron multimillonarios, es probable que todo sea una fachada para lavar dinero. Analicémoslo. Rocío es la supuesta empresa con la que los hijos de AMLO se dedican a vender chocolates y cerveza artesanal. ¿Cuánto cuesta montar una fábrica de este tamaño? En su página web, chocolaterocio.com, encontramos que la compañía presume ser de las pocas empresas en tener el concepto del árbol a la barra. Es decir, que su cadena de producción está integrada desde la hacienda hasta el empaque del chocolate. Una finca de cacao de tamaño pequeño o medio, en cualquier lugar del país, no baja de 30 o 40 millones de pesos. Y eso no es todo. Entre la finca, el edificio, los molinos, la mezcladora, el mobiliario y los utensilios, estamos hablando de una inversión de entre 3 y 4 millones de dólares. Eso sin contar gastos diarios, como la nómina de los empleados, el costo del empaquetado, la distribución del producto y mucho más. ¿Cómo sostienen los hijos de AMLO un negocio que representa gastos superiores a los 2.5 millones de pesos mensuales? El diablo está en los detalles. Volvamos a la página web. Desde que la página web fue lanzada, aparece la misma leyenda. En absolutamente ningún lado especifica algún establecimiento o dirección física donde se puedan comprar sus productos o localizar sus fábricas. Ni siquiera hay información sobre su famosa cerveza y soda artesanal. Pareciera como si no les gustara vender, como si no quisieran que los encontraran. Si tú tienes un negocio que consume esta cantidad de dinero al mes, en lo que más te preocupas es en vender para recuperar tu inversión y sostener tu proyecto. Pero resulta que cuando entras al catálogo de productos de Rocío, te encuentras con esto. Próximamente. ¿Y qué pasa cuando queremos contactar a la compañía? En la sección contacto nos encontramos con un simple formulario. No hay dirección de la sede corporativa, no hay correo electrónico, no hay teléfonos, mucho menos el aviso de privacidad que es obligatorio por ley. Pero esperen porque hay más. Al fondo de su sitio web encontramos enlaces a sus redes sociales. Pero están de adorno, no funcionan. Tenemos que ir directamente a Facebook o Instagram para encontrarlos. Y yendo a estas redes sociales, destaca que su última publicación se hizo hace meses. Así es. Una empresa cuyos gastos ascienden a 2.5 millones de pesos al mes no le dedica un centavo a su marketing. ¿Les habrán quitado las computadoras como la Secretaría de Economía? Ah, pero eso sí. En los comentarios hay muchos interesados preguntando dónde conseguir estos productos. Pero como era de esperarse, ninguno fue contestado. Sin embargo, parece que la mayor prueba de esta enorme estafa está al buscar referencias sobre chocolates Rocío ante el SAT o el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no se encuentra ninguna información. Ni siquiera tienen RFC. En conclusión, damas y caballeros, los hijos de AMLO son otra historia del éxito socialista. Al más puro estilo de la hija de Hugo Chávez o de Fidel Castro, acumularon una fortuna inexplicable apenas su padre llegó al poder. Mientras Andrés Manuel López Obrador se pasea con los zapatos sucios, con traje grande y diciendo que solo tiene 200 pesitos en la bolsa, José Ramón López Beltrán, su hijo, pasó de estar desempleado, de no saber a qué dedicarse, a convertirse en un exitoso empresario multimillonario con una esposa modelo en solo año y medio. ¿Y tú, te sigues creyendo el cuento de la 4T?